Como monopolios barriales es denominada la presión y control que ejercen bandas criminales en diversos sectores de Medellín, en los que exigen a los comerciantes que solo sean distribuidas ciertas marcas y productos específicos como el huevo. Los muchachos se quieren adueñar de la venta del huevo, la leche, el queso, y la cuestión es esa que se les tiene que colaborar a ellos. Simplemente ya no pueden transitar dentro de sus rutas de distribución por esos sectores o por determinadas comunas, y como te digo, el asunto no solamente trasciende a lo que es área metropolitana, sino que también podemos ver el problema en algunos municipios del departamento, sobre todo en el occidente. Erika Montaño, directora de FENAVI en Antioquia, indicó que comercializadoras y distribuidoras tienen que salir de las zonas en conflicto y buscar otros mercados. Por su parte, Gustavo Duncan, profesor de AFIT, aseguró que dichas zonas están doblemente gobernadas. Estas son organizaciones criminales que al mismo tiempo imponen ley, justicia en los barrios, evitan los robos, evitan delitos, y el cobro por no dejar de cometer los delitos es mantener esa serie de mercado. Según Duncan, la misma situación se presenta con alimentos como la leche, el queso, las arepas, y en sectores específicos, hasta con las gaseosas.